La democracia, la mayor exportación que hemos hecho al mundo desde Europa y el mayor orgullo con el que podemos mirarnos en el espejo de la historia. ¿Cuáles son los orígenes de la democracia? No, remontémonos un poco más atrás. Remontémonos a Grecia. Ante nosotros, el ágora de la polis ateniense, hablando a la población Pericles, gran estadista y primer ciudadano de Atenas. Polis de Atenas, ¿por qué estamos hoy aquí reunidos en el ágora? Bien, es la hora de pensar. ¿Debemos ir a la guerra o no? Sí, debemos ir a la guerra. Y es la hora de pensar, porque el que sabe pensar, pero no sabe expresar, está al mismo nivel que el que no sabe pensar. Yo sé lo que estoy haciendo con este pueblo, con esta nación, la estoy llevando a una nueva... Perdona, perdona, ¿cuáles son tus referencias exactamente? ¿Qué has estudiado? Hombre, por favor. No tengo muy claro, no sé yo de qué coño estás hablando y ahora nos estás... Simón no es el momento. Mira, una movida. Cállate la boca, Pericles. Cállate la boca, si no pagas impuestos. ¿Tú vienes la distocracia? Anda, jeta, jeta, jeta. ¿Te preocupas impuestos? No, no, me preocupa que estés aquí. Pues qué va. ¿Eh? Atenas, criu. ¿Qué irás? Pelopo, criu. Pelopo, criu. Pelopo, pollas. Pelopo, pollas. Pelopo, pollas. Pelopo, pollas. ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Yo solo, yo solo. Yo sé que va a ser la verdad, pero solo lo de Atenas. No, 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 no. Atenas, tú, ¡pum! ¡Democracia! ¡Democracia! La noble y siempre pura y política ciudad de Atenas. De ahí recogemos todos los preceptos que sentaron las bases de la política actual. Mira, ¿me vas a pegar una comida de polla, chaval? ¿Qué te vas a hacer la iogurtera? ¡Es que es aburriendo! ¡Es un payaso! ¡Eh! Se lo decía tu vieja ayer. ¿Qué?